Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que estén viendo este video Bienvenidos una vez más a JRZ Y como pueden ver estoy de nuevo en mi cuarto de estudio Enfrente a mi computadora Porque voy a hacer una nueva video reacción Y no, no va a hacer una video reacción a un video asqueroso como el del capítulo pasado De las chicas y la taza, no, nada que ver Hoy vamos a hacer el Intenta No Reírte Challenge O el reto de Intenta No Reírte con los siguientes videos que van a aparecer Si tú también quieres reírte conmigo, voy a dejar el video aquí, acá en edición Para que también ustedes lo vean Y bueno, ya subí el volumen y comencemos Ok, es una intro un poco innovadora Para hacer un video A ver, aquí va el primer video Ok, eso no me lo esperaba demasiado Ok Ah, este es un juego de Ok, no me sorprende No me da tanta Ay, carajo Que se da algo de mi Que se da algo de mi Ok Ok, posiciono el caño al revés Ok, eso no me da una risa Me da un poco de Como que Como que Como que Como que da algo de espalda De miedo Lo anterior Ok, pues No, no, no 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 Qué gallo más flaco. Literalmente. No tiene esa referencia. Uy, espérate, 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 voy a tener que bajar la música porque me pueden joder el video por copyright. ¿Pero qué? Ok, esa... Me sorprende más que me hace reír, la verdad. Un poco esos días. Ok, tenemos a Dark Vader. Ok, está haciendo así. Ok, está haciendo así. Y de un segundo. Este tipo es un crack, ¿eh? No. No. Celular se le cayó. No. No les ah, wey. Está jugando Shazami. No. No. No, qué feo. No, eso... Qué demonios fue eso. La chica candado. Dile que tú soy el que te quiere. Ok. Dile que tú soy el que te quiere. Ok. Ok. Les están apretando... ahora va a ser tipo y no que va a ser la comida se le cayó que eso me asusto porque apareció el cocodrilo ok al menos no lo atacó pero eso me dio un susto esa parodia de mario bruce estuvo muy buena qué está haciendo ok eso no tenía algo en su pantalón para hacer que estuviese directo o o qué mierda están haciendo ok hay un gatito no 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 ah hizo algo creo que rugió algo así ok una cacatúa ah 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 ok luego de ok ahora ese perrito chiquitín ah ya no no a ese sí lo he visto pero lo anterior ok esto fue ok esto fue todo el video la verdad es que hay cosas que si me hicieron gracia me dieron gracia pero hay algunos como el tipo que estaba entre los columpios y se choca en las entrepiernas eso me sorprendió y no eso no me dio risa eso más da lastima da preocupación pero creo que el que más me gustó fue el que el que estaba afeitando el tipo estaba afeitándolo al señor le estaba afeitando la calvicie y parecía como que le hicieron un corte y creo que le metieron un glapo eso sí fue bueno eso sí me dio mucha gracia pero bueno estuvo muy bueno el video aunque no más bien me asustó un poco el del cocodrilo que yo pensé que lo iba a atacar y me tomó por sorpresa porque que te parezca un video de un cocodrilo incluso le estaba acariciando le estaba como si fuese un gato y yo pucha eso fue increíble la verdad hay tantos videos graciosos al menos en este pero bueno eso fue si te ríes pierdes o intenta no reírte lamentablemente me reí de varios videos si te gustan más videos como este si quieres más videos reacciones por favor no olvides darle un like compartir este video en todas tus redes sociales seguirme en mis redes sociales también que están acá abajo en la descripción de este video no olvides suscribirte y activa esa campanita por favor activen la campanita activen esa campanita para no perderse ninguna notificación de cuando subo un nuevo video youtube les avisa siempre eso creo nos vemos en otro video en otra oportunidad bueno por ahí chao y